Traje, Blues, 0-0, Winner Round 3 Estamos en Final Destination, una pick muy extraña 3 stock Final Destination, no ítems Un clásico de clásicos, muchachones Tú dime, Bobby ¿Tú qué quieres que sea mejor, güey? Porque la verdad siento que el baile no es muy, muy consistente Como vemos en tu partida anterior, de hecho En fin, vemos las pequeñas escaleras que está llevando ahorita Brumont Y pues se nota que está emparejando la partida, ¿no? Ya sabes que yo soy muy fan de baile Obviamente prefiero la versión hombre porque es lo que me gusta un poco más Los hombres topa la versión hombre, güey Esa es la duda que tenemos que hacer, güey Voy a dejar eso en duda Ya acabó esto, güey, güey, güey Sobre, rífate la verdad Yo me cuyo, güey, perdí, 2-0, güey Repuerte, güey, ahí está ¿Cuál es el tag? ¿El Brokers, güey? ¡Brokers! ¡Brokers, güey! Buenísimo, güey Te quiero hablar más Pero la verdad, Burgoy se está rifándolo Ahorita está llevando una ligera ventaja en contra de Blues Con un interesante match que está llevando ahorita Se espera, tranquilamente ¡Oh! ¡Sí regresa! ¡Sí regresó por poquito! Pensé que no iba a regresar 89% Tiene que ser un poquito más paciente porque está en la ledge Tiene que recuperar el neutral Burgoy Blues se lleva, se espera Macheo, paciencia por parte de Burgoy ¡Uy, uy, uy! Shield break, papá Shield break ¡Bum! Ya van dos shield breaks ahorita en este stage ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito en esta partida! En este torneo que es Y se vive la intensidad del smash Damas y caballeros Muy bonito está el top Brokers, güey, ya se te acomodó Ahorita te aviso para cuando te toque, papá Ya está, gracias papi Y ahorita vemos el combo clásico 52% abruptamente Burgoy está sufriendo un poco con llevarse el stock Mentira Me calla el hocico en el momento Justo llevamos en la primera stock Por fin que veo un duelo de nails Porque al parecer el nail de Pilot es un poquito más opresivo Y hace más daño Al menos es más combo potential En cambio con Pit Que sí le sufre un poco más A comparación por la... Pues, como no mencionar que es muy consistente Baile con casi todos sus hitbox Ahorita llevamos como rápidamente Está emparejando No solamente está emparejando Ahorita Bueno ¡Ay, ay, ay! El reed ¡Uy, uy, uy! Pensé que se iba a caer Muy bien Ok Fair Nair Se espera Burgoy quiere ir por una... Quiere robar la stock Eso sería excelente Le quedaría muy bien un robo de una stock ahorita Dado que está muy, muy débil ahorita Con una cantidad altísima de porcentaje Y se va con ese normal girl Que, bueno, Blues ahorita recupera Recupera lo que era la ventaja Que no se notaba tan distante ahorita ¿Quién pasó? ¿Quién ganó? Kelly's back out 2-0 ¿Ganaste Kelly? ¿Qué? 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 ¿Estás en Losers, Kelly? ¿Eh? ¿Dónde estás? Oye, en Losers ¿Cuál es tu tag? ¿Cuál es tu tag? Este, Kelly's back out Ah, Kelly's back out ¿2-0? Sí, bueno Excelente, bro Y bueno, ahorita vamos a Burgos Está sufriendo ya Por lo menos 96% Que Blues rápidamente está llevando ahorita Toda esta parte Muchas gracias, Kelly Por apoyarnos ahorita Con los manchas que están Intensos en esta situación Debe haber hecho Siento que debe haber hecho Un tipo de diferente De retorno Si regresa Violet con ese momentum Si lo regresa No hay ningún problema para él En ese caso ella La waifu de muchos Se espera Muy buen Air dodge por parte de Burgos No logra conectar nada ahorita Down smash No es suficiente Snipe ¿Se espera el sniper? Y si se lo lleva 122% Burgos está esperando Tiene que rifársela De manera impresionante Excelente, parry Para poder mantenerse vivo Por un poquito más de tiempo Blues está muy poco Tiene Tiene todo el poder Pero oye Jai Y ese down air Se lo lleva Que buena partida Se llevaron ahorita Son dos muchachones Muy muy buena Debo decir Dele campo Dele campo Damas y caballeros Excelente partida Por parte de Burgos Y de Blues Ahorita vamos a esperar Los vans por parte de Blues Y esperar ahorita Que Burgos Elige la stage Que van a jugar Sajonk Sajonk Y XJ9 En esta por favor Sajonk y contra XJ9 Por favor Preséntense en este lado derecho Ya está Son dos de tres Exactamente Voy a él Voy a él No se está Está bien Estoy de quebo Ve y ya él Nunca llegó Ve y ya él ¿Verdad? Ve y ya él Nunca llegó Apolo 07 ¿Dónde está vivo? Ahí está Espérame Recométalo Porque ahorita Pues ya está empezando Esta partida Parece que estamos Ahorita en Smashville Burgos Está aliviando Ahorita con una Baile potente Vemos un cambio A pito oscuro La verdad La verdad No sé Que es la diferencia Entre el pito Y el pito oscuro O sea Mientras sea A la misma distancia Ay, ay, ay Otro shield break ¿Qué está pasando? Dios mío ¿Qué rid? Oh my God ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Muchachón? Falla en el control Ahí fallas en el control ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Tiene problemas? Discuten entre ustedes Le van a seguir dando Así no importa No, o sea Si ustedes dos están de acuerdo De reiniciar Se puede reiniciar Se puede reiniciar Ustedes díganme Ustedes dos Necesito pues O sea Que chequen No pasa nada Burgos Suicídate Repitan el mismo Repitan el mismo lugar Si, desconecten Y conecten otra vez Si hay algún problema Con la consola Por favor Si, o sea Si tienen algún problema Por favor Díganos al respecto De cualquier tipo De fregadera Por favor Si, si, si No hay problema Ustedes chequen Primero hagan pruebas Hagan testeo Regresen Smashbill Por favor Hagan un button check Igual que en los torneos online 10 segundos Chequen como está el control Y ustedes dicen Si, no Cambio de control Y por favor los dos Mismos personajes Por favor Todo bien Ahorita Se hicieron un reset Los dos Obviamente Fue una cuerda Entre los dos Por favor Ustedes 10 segundos Presionen todos los botones Haganse un desmadre Salten Quiten Si quieren matarse Pueden matarse Para que se reinicen No recomiendo eso Solamente chequen Como están todos los ataques Recuperaciones Por favor Si ustedes se sienten De manera correcta 3 2 Todo bien Dobletón Por favor Dele Y bueno Tiene que manejarse ahorita Tiene que manejarse ahorita Con un poco más de De presión En contra de Violet Ya que bueno Es muy muy versátil Y casi todo puede matar Es lo complicado Sabemos Violet es un personaje Lento Pero como pega Dios mío Pero también este Pit Tiene buenas opciones Contra Violet Exactamente Eso es lo interesante Ver como un personaje Que es algo lento Lidear en contra De alguien Que es notoriamente Rápido Tiene muy neutral En todos sus ataques Tiene un buen OJJ otra vez Shield break No puedo creerlo Impresionante Ahorita Blues Repite la misma Dice Es la misma Stage Es la misma partida La voy a repetir Y la voy a disfrutar Como no tienes una maldita idea 76% 83% Burgos apenas Tiene 40% En la segunda stock Con un buen forward smash Bien metido en la cara Estoy seguro De que puede emparejar Pero OJJ Se le quiso quedar Excelente R-Dodge Por parte de Blues Está opresivo Está dominando notoriamente Burgos ahorita está Sufriendo Un poco Déjeme cambio aquí El score Porque la gente Va a decir Que pedo Que está pasando aquí Así que bueno Seguimos ahorita Burgos Sufriendo 88% Blues 110% Excelente El backer Robándose la stock Ni siquiera la robó Es más Simplemente dijo Es mía Dice Esta stock Parece que es tuya Pero te la presto Te la regalo Es más Ahorita está sufriendo Un poquito más Regresa la stock Con el último frame Del up beat Sabemos que es el mejor La recuperación del ático Es la mejor De todo el juego Por parte de baile El dash attack No es suficiente Para llevarse Ahorita la stock Es potencialmente La capacidad De hacer Un tristock Regresa Ok Nair Duelo de nairs No logra Le conecta Esa side beat Pero no se muere La verdad Y por fin Tantas veces Que estuvo agarrándote Tantas veces Que te hablé Y la verdad Aún así sigue No No señores Igual que MK Leo Plus Se lleva La última stock De Burgos Esa es Kelly De Burgos De Burgos De Burgos De Burgos